La policía de Morelia detuvo a cinco personas presuntamente involucradas en un asalto a una tienda 3B, ubicada en la colonia Prados Verdes, indicaron fuentes allegadas al tema. Se supo que la tarde del martes anterior, unos delincuentes irrumpieron en el citado negocio, localizado a la orilla de la avenida Guadalupe Victoria, donde amagaron a empleados, así como a clientes, entonces perpetraron el atraco y huyeron. El hecho fue reportado al número de emergencias 911. De inmediato, los patrulleros municipales realizaron un operativo e interceptaron a los sospechosos, quienes viajaban a bordo de una camioneta. Información obtenida en el trabajo noticioso reveló que tres de los ahora indiciados fueron capturados en el vehículo y los otros dos descendieron de la unidad para escapar, pero rápidamente los oficiales los atraparon. Los arrestados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes a efecto de que se les determine su situación jurídica en las próximas horas. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.